Bienvenidos a todos a otro tutorial de Cinema 4D. Mi nombre es Ildefonso Segura. Durante el mes de agosto de 2013 visteis en mi canal como subía algunas animaciones donde aparecía el Boeing 747 que veis en la pantalla. Hoy traigo este tutorial para enseñaros a texturizar el objeto 3D que he bajado de internet. Incluso una vez texturizado podemos darle efectos en Photoshop o After Effects para hacer wallpaper. Nuestro avión lo he bajado de la web cuya URL está en la pantalla. Aquí en la búsqueda pongo Boeing 747 y tengo cuatro modelos. Yo he bajado este de la izquierda. Le dais clic y os aparecerá una ventanita donde tenéis la opción de descarga. Aquí abajo le dais a Download y tendréis un RAR que tendréis que descomprimir. Yo ya lo tengo aquí descomprimido y este es el objeto que tenemos que abrir con Cinema 4D. Ahí lo tenemos, le damos clic, abrimos, le decimos Aceptar y tenemos nuestro objeto pelado y mondado sin ninguna textura. Es un conjunto de polígonos que tendremos que identificar para texturizar. Por ejemplo, selecciono aquí el rotor del motor, ahí está seleccionado, busco qué polígono se me ha seleccionado. Ahí lo veo, en color naranja. Me voy hacia la derecha y veo el material que está asignado, este de aquí, cuyo nombre aparece aquí. Ahí está, buscamos en la paleta Materiales y es este. Doble clic y ahora lo voy a texturizar, le voy a dar una textura a este material. Voy a elegir un color azulito, hacéis un pausa y os copiáis el código. Voy a seleccionar ahora lo que es difusión, clic en la pestañita y le voy a dar una textura. Aquí busco el pack de materiales que me he bajado de la web anterior. Ahí en texturas veré dónde tengo el difuso del rotor. Le doy aquí no para que no me salga el material en el propio archivo y vamos a darle un poquito de reflexión. Para ello me pongo aquí en reflexión, le voy a dar un brillo bajo, en torno al 10 o al 15% y un desenfoque de acuerdo a mis preferencias. Yo voy a darle un 7% pero esto es fruto de las pruebas de renderizado que he hecho. A mí me gusta así, vosotros podéis cambiar el valor. En textura le voy a dar una textura de Fresnel, esta me gusta. Y vamos a darle una fuerza a la mezcla bajita, por ejemplo 10%. Y ahí tendríamos ya el rotor. Y automáticamente ya tengo la textura asignada a esos rotores. Hacemos un render previo y comprobamos que está asignada la textura. A continuación vamos a texturizar otra parte del avión. Por ejemplo, el cuerpo principal, voy a seleccionarlo, clic y veo que tengo seleccionado toda esa zona. Vamos a ver dónde está, en qué polígono. Ahí está, el color naranja. Vamos a ver qué materiales tiene. Nos desplazamos a la derecha y vemos que tiene un montón. ¿Cómo podemos identificarlo? Muy sencillo, me coloco en el primero y leo lo que pone aquí. Es el WinSG y la sección es la 6. ¿Cuál es la 6? Vemos que es esta y vemos que son las alas. Con lo cual ese material tenemos que localizarlo en la paleta de materiales que está aquí, el WinSG. Clic, clic en la esfera y ahora texturizamos. ¿Cómo? Vamos a irnos a color y ponerle el color azulito que antes dijimos, copiar el código. Nos vamos a difusión y cargamos una textura que nos venía en el pack de materiales, que está aquí. Habíamos dicho que eran las alas, con lo cual buscamos texturas de alas. Abrir, decimos que no. La fuerza de la mezcla la vamos a dejar en torno al 30%. Ahí. A continuación vamos a darle un poquito de reflexión, con lo cual señalo reflexión y voy a cambiarle las variables. Por ejemplo, en primer lugar voy a cambiarle el brillo y lo voy a poner en torno, no sé, al 10%. La textura, Fresnel. La fuerza de la mezcla la vamos a dejar, por ejemplo, en torno al 30% y el desenfoque en torno al 7%. En relieve, clic en relieve, voy a cargar una textura. Cargo una textura y aquí tengo el relieve de las alas. Abrir, le digo que no y le doy una fuerza. En esta ocasión le voy a dar una fuerza, por ejemplo, de menos 10%. Esto ha sido a base de pruebas, con lo cual ya tengo texturizado ese material, hago un render y ahí tengo mis alas. Otra parte que vamos a texturizar va a ser el cuerpo principal, que es este. El material, yo ya lo tengo identificado, es ese. ¿Cómo lo he identificado? Porque aquí me aparece el material y que está en la sección 2. ¿Dónde está la sección 2? Ahí. Clic en el triangulito y veis que está el cuerpo principal del avión. Con lo cual, ese material, tengo ahí el nombre, que justamente me coincide con este que tengo en la paleta de materiales. Y voy a empezar a darle variables. El color, acordaros que tenía en memoria un color que podéis copiar. En difusión, cargaremos una textura que bajamos de internet. Esta es la textura, body, difusión, abrir, le decimos que no. Y cambiamos alguna variable, como por ejemplo, aquí en la fuerza de la mezcla le vamos a poner también un 35%. Nos vamos a reflexión y cambiamos variables. Por ejemplo, la textura, fresnel, como venimos haciendo, y la fuerza de la mezcla en torno al 30%. Un brillo del 15% y lo dejamos sin desenfoque. Nos vamos a relieve, clic, y cargamos una textura. Aquí tenemos el relieve de la textura del cuerpo del avión. Le decimos que no y le damos una fuerza de menos 10%. Y el resto lo dejamos igual, con lo cual, hacemos ahora un render previo y vemos que tenemos ya texturizado parte de nuestro avión. Aplicando las mismas técnicas, podéis texturizar el resto de partes del avión como ya lo tenemos aquí. A continuación, vamos a seleccionar todos los polígonos. Tecla Shift presionada. Con Alt-G creo un grupo que llamo Avión. Voy a llamarle Avión. A continuación, voy a crear una luz, una iluminación, a la izquierda del avión. Muevo esa luz para ahí, para la izquierda. Ahí ilumino esa parte del avión. Y la característica de esa luz es que va a ser una luz de área. Voy a decirle que es de área. Voy a crear una cámara, que será la visión que tenga a posteriori de la escena. Ahora, modifico la posición para esa luz editarla. La luz de área que tenía. Esta es la luz. Más o menos ahí. Herramienta Rotar para rotar el área de la luz y que se proyecte ahí, en el avión. Más o menos de forma paralela. Pero con un poquito de inclinación. Ahí, más o menos la posicionamos. Ahí, nos la llevamos hacia atrás. Y posiblemente ahí la tenemos. Esta es la vista cámara. A continuación, introducimos otra luz en la escena. Vamos a introducirla aquí. Y le vamos a decir que sea un tipo de luz aérea. Vamos a quitar la vista cámara para trabajar mejor. Porque vamos a posicionar esta luz aérea a la derecha y arriba. Pero vamos a dirigir esta luz aérea hacia el avión. A través de un truco creando un nulo. Nos vamos a crear objeto, objeto nulo. Tenemos el objeto nulo ahí donde está el avión. Vamos a mover ese objeto nulo y lo vamos a posicionar ahí. A la izquierda del avión y abajo. Para que la luz se dirija a ese punto. Sobre la luz aérea, botón derecho, cinema 4D, etiquetas, objetivo. Y cogemos el nulo que teníamos posicionado y lo llevamos al objetivo. Con lo cual la luz aérea ya está dirigida hacia el punto que habíamos fijado. Que era el nulo creado. Lo veis, ahí está dirigida. Mueva como quiera la luz. Siempre irá dirigida hacia el avión. Vamos a hacer un render previo para ver lo que tenemos. Os invito a ir haciendo este tipo de pruebas para cambiar variables en función de los resultados que más os agraden. Aquí tenemos una iluminación. Pero vamos a modificarla. Vamos a añadirle a la luz un mapa de sombra suave a ambas luces. A las dos. Podéis modificar la densidad de la sombra para obtener un resultado u otro. A continuación incorporamos otro elemento de iluminación que es el cielo. Para asignar un material al cielo crearemos uno a la paleta de materiales. Clic, clic en la esfera. Le quitamos el color y le quitamos el especular. Y nos vamos a luminosidad. Y cargamos una textura en la luminosidad. Yo tengo aquí una imagen HDRI que son nubes y cielo. Le digo aquí que no. Y una vez lo tengo, cierro y asigno ese material al cielo. Ahí. Voy a modificar algún color en las luces. Por ejemplo, en la luz de área voy a modificar el color de la luz a un color naranja bastante claro. Bastante claro, cercano al blanco. Y en la luz infinita voy a hacer un naranja un poquito más oscura. Porque voy buscando un poco emular un efecto de ocaso del día. Como veis, las nubes tienen una tonalidad naranja que quiero respetar en la luz. En la configuración del render nos iremos a salida y buscaremos una película de vídeo. No sé, el de HD1080. Es un formato grande. Y le vamos a decir que renderice este fotograma. Vamos a ponerle aquí en anti-aliasing uno mejorado. Y en los efectos aquí iluminación global. Ahí está. El modo de la iluminación lo vamos a dejar en muestrador cielo. Ahí, cierro. Más o menos posiciono el avión en la vista como a mí me apetezca. Y cuando lo tenga, pues voy haciendo pruebas de render previo. Por ejemplo, con este icono voy viendo cómo queda ahora el avión, el wallpaper. Este es el resultado. Como veis, hay un error porque aquí están las ruedas del avión, que no deberían estar. Abrimos el grupo. Seleccionamos las cuatro ruedas. Hacemos sub. Y ya lo tenemos hecho. En este punto simplemente me queda explicar cómo sacar de aquí un wallpaper para editarlo con Photoshop. Posiciono el avión en la vista que mejor me apetezca. Por ejemplo, esta. Iremos a la configuración del render previo. Para configurar algunas variables, como por ejemplo, en guardar, aquí pondremos la ruta del archivo. Y el formato yo recomiendo que sea TIF, capas, PSD, para editarlos con una mejor calidad. En la anti-aliasing, como siempre, pues por ejemplo, mejorado. Y en la iluminación global podéis tocar los valores para mejorar el resultado. Le dais a este icono y ya obtendréis vuestra imagen a editar con Photoshop, como por ejemplo esta. Hasta aquí este tutorial que espero que os haya gustado. No dejéis de puntuar con vuestro like, dejad vuestro comentario y hasta siempre.